Hola, ¿cómo están? ¡Bien! Ay, no, este fiesto está bien aguada, ¿verdad divinas? ¿Cómo están? ¡Bien! Ah, ya soy yo mejor. Bueno, supongo que ustedes ya conocen y dominan al grupo de las divinas y los divinos, ¿verdad? ¡Sí! Ok, les voy a presentar a las divinas, ¿les parece? ¡Sí! Bueno, por aquí tenemos a Kimberly. ¿Cómo están? ¡Bien! A Fabi. Están chiquitiguao. Aquí tenemos a Sofi. ¡Hola, amigos! Aquí tenemos a Lucy. ¡Hola, divinas! ¡Hola, amigos! Y por aquí tenemos a Pam. ¡Hola, chiquitiguao! ¿Ustedes conocen a ella? ¡Sí! ¿Quién es? ¡Antonella! ¡No se escucha! ¿Quién es? ¡Antonella! ¡Te amo! Ya ven, así muy buenos se ven y sonrientes. Bueno, les tenemos que presentar a alguien y a algunas que para nosotras están... ¡Au! Pero pues, ni modo, se les tenemos que presentar con ustedes las Topulachas. ¡Bien!